No sé, a una tarde charlar un poquito de fútbol y bueno, más ahora que por suerte está empezando a robar de nuevo y nos pone muy felices a todos. Bueno Facundo, es un placer tenerte acá, muchísimas gracias de corazón. Y sí, de a poquito está empezando a volver lo que es el fútbol, también volvió algún otro deporte como el gol y algunas peleas también de lucha libre. Pero bueno, preguntarte un poquito antes que nada, ¿cómo has vivido estos dos meses, casi tres, de pandemia, de esta cuarentena? Sabemos que acá no hubo cuarentena obligatoria, pero una cuarentena al fin voluntaria. ¿Cómo has pasado, no? Sin fútbol, sin canchas. No sé si los escucha ahí. ¿Nos escuchás Facundo? Bueno. Ya vamos a volver, ya vamos a volver los problemas de audio, pero bueno. No pasa nada, no pasa nada, son cosas que pasan. Bueno, vamos a seguir nosotros mientras que esperamos a ver si Facundo puede solucionar el problemita de audio. Son cosas que pasan, ¿eh? Esto es radio en vivo y todo puede pasar, así que bueno. Bueno, 19 horas, 26 minutos en la noche, fría, fría, ¿no? En el día no tuvo tan frío. Hoy tan frío no está ese. ¿Cómo? Hoy tan frío como el sábado, eso no está. No, 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 no. No, obviamente que el sábado tuvo mucho más frío durante el día y durante la noche. Ahora la noche no está tan fría, ¿no? Este, que digamos, pero igual, ¿no? Pero igual está frío y a medida que va avanzando la noche, recién estamos entrando la noche, recordemos que son siete y media, simpáticamente. No es lo mismo el frío de ahora que el frío que puede haber a las diez, doce de la noche, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué es lo que pasa con... No se escucha ahí. A ver si ahora nos escucha, Facundo. Ahí ando de nuevo, disculpen. No pasa nada, no pasa nada. No, por favor. Por favor, Facundo. Bueno, no, no sé si me habías escuchado la pregunta, te la reitero por la duda. No, arrancábamos preguntándote, arrancaba yo, es el K-Clock, preguntándote, ¿cómo has llevado estos casi tres meses de cuarentena, sin fútbol, sin cancha? ¿Cómo fue más o menos la vida tuya, la experiencia tuya? Bueno, obviamente bastante complicado, como todo, me imagino, como todo jugador. Me tocó además llegar de Holanda, cuarentena obligatoria, o sea, encerrado totalmente. Obviamente siempre buscando algún método, alguna cosita para entrenar en casa, moverse. Y bueno, una vez que pude terminar esa cuarentena obligatoria, ya siguiendo con los entrenamientos. Ahora, por suerte, hace una semana ya volvieron a retomar los gimnasios, volver a meter ahí gimnasio. Y bueno, cuento acá, cerca de casa, con el complejo de juveniles de Danubio. Que bueno, puedo ingresar ahí, bueno, en la parte donde meto la parte aeróbica, con pelota. Y bueno, la verdad que para como está todo, además estando sin equipo, estoy entrenando y me siento muy bien. Hola Facundo, te habla Tiago. Primero que nada, te quería decir, si algún, hubo algún pasatiempo más allá del fútbol, si nos metimos a hacer otra actividad, otro hecho más que el fútbol. Y bueno, obviamente que hay que poner un poco la inventiva en estos tiempos, donde hay muchos momentos libres. Porque bueno, obviamente antes teníamos una rutina y bueno, cambió todo. Pero mirá, tuvimos un pasatiempo ahí, que bueno, es bastante gracioso. Pero Quiera o no, estuvimos con mi pareja también, con el tema de huertas, de las plantas. Quiera o no, es algo totalmente diferente, que te mantiene la cabeza en otra cosa. Y bueno, después tratando también de leer. Y eso, viste, en estos momentos donde hay mucho tiempo libre, creo que mantener la cabeza ocupada es importante. Facundo, muy buenas noches. Te habla Hernán, compañero de los muchachos del programa. Y bueno, un placer tenerte. Bueno, ya recién mencionabas que tuviste que hacer la cuarentena obligatoria. Y bueno, contarnos, si bien nosotros formamos parte de una cuarentena también, parcial, por llamarla de alguna manera, pero con ciertas libertades, ¿cómo es una cuarentena como la que tuviste que hacer vos, que te habías obligado, ya que venías de otro país, a mantenerte distante de todo? ¿Qué medidas tomaste para que esa cuarentena sea lo más estricta posible? Bien. No, bueno, desde el primer momento que llegamos al aeropuerto, ya obviamente manteniendo la distancia con nuestra familia, bueno, tuve la posibilidad, bueno, nos dejaron a distancia las llaves del auto para ir hasta la casa. Y bueno, después nos tenían que hacer las compras, las tenían que dejar en la puerta, se tenían que ir, salíamos, íbamos a buscarlas. Y bueno, después un poco también venía de la mano con lo que le comentaba antes. Mucho momento donde la cabeza había que mantenerla ocupada. Y bueno, un poco con... También hoy en día con los celulares, quieras o no, te distraes en alguna cosa, lectura, entrenamiento. La verdad que fueron dos semanas que... Que para nosotros, con mi pareja, pasaron rápidas. Tuvimos la suerte que volvimos también a fines de marzo, que el clima acompañó. Porque bueno, si tuviéramos los climas que venimos teniendo estos últimos días, hubiera estado un poquito más difícil. Así que en las líneas generales fue estricta, fueron 15 días y se llevó muy bien, la verdad. Macu, buenas tardes, te habla Enzo. Vamos un poco a lo antes de la pandemia, ¿no? ¿Cómo fue el cambio que vos tuviste de Racing a Maastricht? El tema también del idioma, que yo sé que en Holanda podríamos decir que tienen algún toque inglés. ¿Y cómo te tuviste que adaptar a ese cambio de irte a otro país? Bien. Sí, sí, fue obviamente un cambio importante para mí en mi carrera, porque bueno, estar en Racing y dar un salto al fútbol europeo, sabía que no iba a ser fácil. Costó la adaptación, la verdad que sí, un poco con el idioma. Bueno, el idioma oficial en los Países Bajos es el holandés, pero bueno, por suerte toda la población tiene y maneja el idioma inglés. Y bueno, yo la verdad que no hablo inglés, sí que tenía algún conocimiento, y bueno, lo tuve que poner en práctica, el club me puso clases particulares. Y bueno, con el tiempo, obviamente, no terminé hablando fluidamente, pero sí, obviamente, con los conocimientos básicos para poder manejarme. Pero bueno, la verdad que sí, un cambio importante también en lo que es infraestructura, porque bueno, sabemos lo que es el fútbol uruguayo, algunas carencias que tenemos, y bueno, después cuando vas al fútbol europeo, te choca y te impacta un poco lo que es infraestructura, o sea, el estadio, los materiales para entrenar, la equipación, todo. Pero bueno, costó al principio, como todo cambio, pero la verdad que fue una experiencia muy linda. Facundo, con respecto a eso, al fútbol holandés, ¿qué diferencias tiene el fútbol holandés, si bien en la segunda edición, pero pienso que no debe tener quizá tanta, no debe estar tan lejos de lo que es el fútbol de Primera Holanda? ¿Qué diferencia encontraste con el fútbol uruguayo en todo sentido, tanto en lo estructural y en lo futbolístico, verdad? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención, o lo primero que dijiste, lo primero que encontraste que no pensabas que podías encontrar? Mirá, el cambio, la verdad, más importante, lo primero que me llamó la atención, y que quieras o no, me impactó un poco, todos los campos de juegos, prácticamente todos, excluyendo uno o dos, son sintéticos. Mismo, mismo en la Primera División, hay muchos cambios sintéticos, por suerte se estaba manejando, bueno, antes de venirme ya se estaba manejando el tema de que, obligatoriamente, los equipos tenían que ser con campo natural, los estadios. Eso fue, la verdad, lo primero que me llamó la atención. Y bueno, después la verdad que muchísimas diferencias, es un fútbol totalmente diferente al nuestro, yendo a lo más grande, los estadios, la verdad, los estadios te llaman mucha atención, son todos los estadios lindos, todos los estadios muy lindos, coquetos, las canchas son todas preciosas, y bueno, después yendo a lo futbolístico, allá, bueno, manejan un estilo de juego, con la metodología de Johan Cruyff, lo manejan prácticamente todos los equipos, que es el 4-1-2-3, o el 4-3-3, y bueno, es un fútbol muy ofensivo, ahí tenés una gran diferencia, es un fútbol totalmente ofensivo. Se preocupan únicamente de atacar, llegan con mucha gente, y bueno, después ahí están un poco los problemas que tiene el fútbol holandés en general, que bueno, es en la parte del retroceso, que la verdad quedan, por lo general, siempre mal parados, y son jugadores que por banda son muy rápidos, y te generan mucho peligro. No, te decía que, además los partidos, si te pones a ver, la mayor cantidad de partidos terminan con muchos goles, eso es algo que también me llamó mucho la atención, porque bueno, acá estamos acostumbrados, por lo general, un 4-4-2, defender primero nuestro arco, para después ir a buscar el otro, y bueno, eso fue un cambio muy importante, porque tenés que metértelo en la cabeza, cambiar rápido el chip, y bueno, adaptarte un poco a lo que es el fútbol, y lo que te pide el equipo también. Una pregunta que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, pero un entrenador que te haya marcado en tu carrera, tanto RAS y el tanque Cisley. Buena, buena pregunta. Mirá, la verdad que con el técnico que más me marcó, y en el que creo yo que dio un paso muy importante en mi carrera, fue Pablo Peirano, porque es un técnico que mismo en los entrenamientos pide una intensidad muy alta, te hace generar mucha confianza, te da esa confianza, hace ver, o sea, saca todas las cosas positivas, te saca lo mejor de eso, y bueno, también aprendí a jugar de volante por fuera, que era una posición que nunca había manejado, y bueno, creo que que Pablo me hizo me hizo dar un paso en mi carrera, muy importante, y me hizo también darme darme cuenta de muchas cosas que que tenía, que uno no se da cuenta a veces, que las puede hacer, y bueno, creo que que Pablo ha sido ha sido un técnico muy importante para mí. ¿Y dónde te sentís mejor? ¿De volante o tirado atrás de lateral? Mirá, a mí en el fútbol uruguayo, la verdad, cuando estuve bueno en Racing, cuando me tocó jugar de de volante, me sentí me sentí muy bien, porque me sentía físicamente que me daba para para hacer ir lida y vuelta, ayudaba mucho en la marca, y después le empezás a agarrar el gustito que llegás a pisar el área, llegás a a marcar, y eso y eso obviamente está lindo y y lo potencia el jugador. Pero bueno, yendo a lo que es más el Holanda, por decirte así, me gustaba de lateral, porque lo que era, lo que llamamos el volante por fuera, ya es el puntero izquierdo, ¿viste? Sin mucha marca, sin bajar mucho, y bueno, eso a mí no me gusta, la verdad que siempre tengo eso defensivo ya dentro mío, y me gusta siempre dar la mano, y llegar al ataque me gusta también. Así que bueno, acá te diría de lateral, en general te diría de lateral. A eso quería hacer referencia, Facundo, cuando recién mencionabas que los equipos buscaban siempre esa tendencia del juego de Johan Cruyff, un fútbol bastante ofensivo, procurando el juego de pelota, así que quería preguntarte, ¿qué inferencia tiene un lateral izquierdo del fútbol uruguayo, un lateral izquierdo del fútbol holandés, donde quizá se procure más atacar bien por fuera, y no tanto defender, o quizá las prioridades son distintas? Sí, sí, tal cual, muy buena pregunta además porque porque es así, en el fútbol uruguayo la mayor cantidad de técnicos que tuve te piden obviamente qué es lo que tiene que hacer un lateral, es cuidar su sector primero que nada, que no le ganen las espaldas, y después proyectarte el ataque con fuerza cuando la jugada lo mande. Y en el fútbol holandés, bueno, obviamente algo parecido, siempre te piden obviamente que cuides tu sector, pero mayoritariamente obviamente la posesión de pelota, el estar abierto, el ser constante salida, el jugar para adelante, y uno de los mayores cambios fue eso, viste que algunos a veces nos sentimos presionados o complicados y aseguramos con la pelota larga, el cajón, y acá, la verdad, bueno, allá en Holanda no negociaban eso, era siempre buscar la salida por bajo y eso fue un cambio importante que me tuve que adaptar también, siempre, bueno, buscar la salida por fuera, buscar al medio y siempre eso, predominaba dársela al compañero aunque tenga la marca y eso la verdad que está divino, el juego era muy muy fluido y eso fue un cambio muy positivo para mí porque, bueno, técnicamente tenés que estar a la altura y aprendí mucho la verdad eso. Facundo, ahora un poco más a tu día personal en Holanda, ¿qué ciudad encontraste ahí en Maastricht? La ciudad, el nombre del equipo es el nombre de la ciudad, ¿verdad? Maastricht, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, es una... Esto va así en Europa. Holanda en cuanto a dimensión geográfica bastante similar a nuestro país, ¿verdad? Chica de alguna forma. Sí, bueno, Holanda es más chica todavía que Uruguay. Es más chica, más población. Con más población, con bastante más población, son casi, bueno, 14 millones, así que, bueno, mucha, mucha persona por kilómetro cuadrado. Y bueno, con lo que me encontré con la ciudad, bueno, te comento, Maastricht es la ciudad más al sur de Holanda, limita con Bélgica y Alemania. Con los Bélgicos. Y bueno, la verdad que un punto geográfico y una ciudad hermosa totalmente. ¿Pero se ve facuado? ¿Eh? ¿Se ve tipo en la calle unos gurises jugando a la pelota ahí en Holanda o no hay caso? Mirá, allá, claro, esas son cosas que te impactan. Esa es una buena pregunta también porque lo que vemos allá es, la verdad, muchos campos hermosos, campos deportivos, todos con cancha sintética y bueno, a todos los niños por lo general lo ves jugando ahí y esa es otra gran diferencia. Los gurises ya se forman desde chicos con las canchas hermosas y técnicamente cuando van creciendo son muy buenos, la verdad. Técnicamente son muy buenos porque los van formando desde muy chiquitos con buenas canchas, muy buenos trabajos, todo y bueno, eso se nota. Y yendo a la ciudad y a Holanda hablando de eso, la verdad que, bueno, un país para vivir, hermoso, porque bueno, esa es la palabra, con una tranquilidad absoluta, no te tenés que preocupar por lo que es seguridad, podés, bueno, salir tranquilo a la hora que vos quieras, caminar, tiene, bueno, lugares hermosos, Amsterdam, la capital hermosa, la verdad, es un lugar precioso y bueno, turísticamente ha tomado una jerarquía tremenda y bueno, Maastricht es una ciudad tranquila y bueno, no había mucha mucha cosa para hacer. ¿Cuántos habitantes más o menos Facundo? Mirá, en Maastricht había 120.000 habitantes. Bien, un número importante. Sí, pero es una ciudad bastante chica igual. Sí, sí, de todas formas. Pero en línea general es eso, me quedo con lo hermoso que es Holanda, con la tranquilidad, con la paz que podés vivir y otra cosa, que el país funciona bien. Que, sin tampoco ocupar el espacio de ningún compañero que quizás quería preguntar algo, pero volviendo a lo futbolístico, ¿qué aspiración tenía el Maastricht en esa segunda división del fútbol holandés si perdón, el mate me jugó una mala pasada? No pasa nada. Si tenía pretensión de ascender, porque por lo que estuve viendo el último ascenso del Maastricht de segunda división a primera fue en el 97, o sea que hacía más de 20 años, ¿qué intenciones tenía o si buscaban consolidar una base de equipo para próximas temporadas así aspirar al ascenso a primera? Bien. Mirá, cuando se comunicaron conmigo la verdad que lo que me plantearon era que querían armar un equipo competitivo para poder entrar a los play-offs y aspirar al ascenso. Cuando llegué, bueno, obviamente adaptándome un poco a los cambios, empezaba a conocer a los compañeros, me encontré con un fútbol la verdad de muy alto nivel. La verdad que uno obviamente cuando viaja se va imaginando y sí, obviamente me imaginaba un fútbol muy competitivo, pero me encontré con un fútbol de muy alto nivel. Y bueno, arrancaron los primeros dos partidos con derrota, pero con una la verdad una imagen del equipo que pintaba para bien. Bueno, el campeonato es largo, son 37 fechas. Después, bueno, empezamos con una serie de triunfos, empezamos como a ganar y a encontrar el equipo, pero bueno, después también con el correr de los partidos hubo algunos, yo no diría que el técnico tuvo unos problemas como para encontrar el equipo y bueno, ya se perdió un poco esa confianza que para mí es muy importante en el grupo, es confiar en el entrenador y bueno, yo ahí un poco obviamente mirando siempre algunas cosas desde afuera, analizando, me di cuenta que iba a ser complicado porque bueno, empezamos a perder muchos puntos, el equipo no estaba bien, no estaba bien tampoco todo con el entrenador y bueno, eso repercutió en cómo terminó el final de temporada que terminamos bastante lejos. Facu, ¿qué cosa le darías vos de un uruguayo por ejemplo a los holandeses? El mate. Bueno, primero que nada el mate, seguro. y yendo a lo futbolístico, lo que es la pasión, la verdad, ser más... O una cultura nuestra, Facu. ¿Eh? O una cultura nuestra. Tal cual, tal cual, eso, bueno, pasión, qué pregunta, porque bueno, fue algo también de lo que sentía ya, esas diferencias, tan acostumbrado también a que tienen todo y eso a veces juega esa pasada, pero bueno, eso, pasión, el hambre de gloria, el hambre de ganar, enojarte cuando perdés un partido, obviamente lo justo, pero bueno, eso, y dentro dentro de la cancha lo mismo, lo mismo, porque bueno, eso, esas cosas que te estoy diciendo se transmiten, el hambre de ganar, el hambre de gloria, de querer ascender, de querer que tu equipo, que tu nombre tome jerarquía en un futbol importante y da, eso también fue algo de lo que no encontré y de lo que uno se tiene que adaptar, porque era, yo me tengo que adaptar a 26 compañeros, esos 26 compañeros se tienen que adaptar a mí y fue algo que me costó, porque bueno, yo soy una persona adentro de la cancha muy apasionada, me gusta dejar todo, me enojo cuando pierdo, me enojo cuando no saben las cosas y bueno, eso fue también uno de los cambios yendo a una de las primeras preguntas. Bueno Facu, pero que preferís, un vestuario uruguayo ese que mate va, mate viene o un vestuario holandés donde creo que, me imagino que son todos serios. Bueno, bueno, obviamente que esa pregunta es muy fácil de contestar y sí, claramente el vestuario uruguayo, bueno, tenemos obviamente la misma cultura, estamos con el mate, se forman los grupos, podés charlar tranquilo y allá lo que también veía era como, era una relación más de trabajo, eso fue también de cosas que me llamaron la atención, no había el post práctica ir a un almuerzo todos juntos o juntarnos hacer algo diferente un día, eso fue también algo que me llamó un poco la atención porque bueno, acá estamos acostumbrados a post entreno, te vas a comer algo con un compañero, te juntás en una noche, así que bueno, obviamente había que adoptarse. ¿Hay alguno de tus compañeros que haya hecho algo cuando vos le diste algún mate que haya hecho algo raro? Sí, bueno, eso es una anécdota que cuento, que me marcó, la verdad, fue uno de los primeros días, obviamente a mis compañeros te podrás imaginar cuando yo llegaba con el termo y el mate, era una cosa... Eso que es, ¿no? Eso que es, que tiene el brazo. No, no, se imaginaban lo peor de la yerba y les llamaba mucho la atención pero bueno, obviamente a alguno le costaba pero se arrimó y bueno, le cebo un mate a un compañero y me distraje un segundito, miré para otro lado, obviamente no estábamos riendo ahí con otro compañero y cuando lo veo había sacado la bombilla y con el agua y con el agua y la yerba se puso a revolver todo el mate ¿de qué nacionalidad, eh? No, no, no. ¿Eh? ¿De qué nacionalidad el compañero? Ese compañero de Luxemburgo. ¡Pajo! Y bueno, me reí pero después mi cara le dijo todo igual. Así que bueno, esa fue una anécdota muy graciosa igual. ¡Tremendo! Está medio caribe, ¿no? No, un poco, perdón, que te pisé, un poco preguntarle a Facundo eso, por la personalidad del holandés tanto como sus compañeros como el holandés como jugador de fútbol y el holandés como persona, el holandés común de la cotidianidad, ¿qué características tiene y qué diferencia tiene como el uruguayo? Uno se imagina a un alemán, un holandés como una persona bastante fría y hasta un poco seca en ese contacto social que uno tiene y que debe ser muy diferente a lo que tenemos nosotros los uruguayos. Sí. Bueno, lo describiste tal cual, Hernán. La verdad que es una... No anduve nunca por Holanda, que quede claro. Pero la tenés clara me parece. No, bueno, eso, un poco lo que comentabas, una personalidad fría, eran como relaciones de trabajo, ¿viste? Llego, entreno, todo bien, chau. Y como que costaba, también obviamente un poco por el idioma para mí, personalmente, pero bueno, yo tampoco veía a otros compañeros con esa conexión, como te dije, post-entrenamiento, juntándose, así que bueno, lo describiría así, frío, obviamente de personalidad, carácter, son distantes, no somos como acá, que bueno, obviamente, un beso, aunque sea un desconocido, capaz que lo saludás con un beso, todo, allá es todo distante, todo de mano, todo alejado, así que bueno, un poco eso que se transmite obviamente después a la cancha. Facu, ¿alguna anécdota linda que tengas en el transcurso de formativas o lo que quieras contar para ir terminando la nota? Sí, obvio, bueno, anécdotas hay bastante, bueno, ahora me acuerdo de las más, ¿eh? ¿Alguna que se pueda contar? Sí, obvio, ahora bueno, más reciente, también yendo un poco con el pasaje por allá por Holanda, que quiera sonó con el idioma, fue, quiera sonó muy gracioso, porque bueno, obviamente a veces el técnico en los entrenamientos, ponés, habla holandés, te podrás imaginar que yo prestando atención a los movimientos porque no entendía nada, pero yendo a mi primer partido iba a sacar un óvul y se arrima en línea y me dijo, no sé qué me dijo, en holandés y yo le respondí en español que no entendía nada, con alguna puteadita más y bueno, nos matamos de risa con la línea también porque te podrás imaginar que no entendía nada, yo estaba agarrando el inglés, no tenía mucho inglés tampoco ahí, así que bueno, fue muy gracioso. Un FAQ podría salir en ese momento. ¿Eh? Un FAQ podría salir en ese momento. Claro, no, pero bueno, con el idioma fue muy gracioso. Boco, vamos a hablar un poquito del tema del fútbol y con la sorpresa tuya de ayer. ¿Cómo sentiste cuando te dijeron que ibas a ser papá? Papá, bueno, la verdad que una felicidad inexplicable, inexplicable totalmente. Bueno, el otro día, el jueves, con mi pareja, tuvimos la primera ecografía y bueno, la verdad que son sensaciones obviamente nuevas y como te dije, inexplicables porque no se puede explicar con palabras estando ahí en el momento bueno de la ecografía y ver la pantalla y bueno, lo que más me impactó y me emocionó fue ver el latido de ahí el corazoncito así que bueno, eso, estamos súper felices, muy contentos y bueno, a disfrutar ahora cada cada etapa también del embarazo que son súper lindas y bueno, feliz. Fácu, no sé si se me escucha ahí. Te escucho perfecto, Bernal. Bien, bien. No, si bien, quizás todo muy pronto porque Regina acá en el Uruguayo recién hoy es primera división, este, ¿qué visualizás para el futuro? ¿Tenés algún rumor o algo concreto de algún equipo acá del medio local? ¿Está ahí la vuelta a Racing? ¿Puede haber, no te pregunto por algo en el exterior porque puede ser más difícil debido a que con esto de la pandemia una salida en el exterior puede ser más complicada? ¿Qué sonidos ahí? Mirá, Mirá, Hernán, como como jugador hoy en día con la edad que tengo y después de haber salido de Estado en el mercado europeo, mis aspiraciones hoy en día son volver a salir. Obviamente que bueno, todo esto ahí de la pandemia que es mundial retrasó un poquito todo y cuesta a ir ensamblando pero de a poco los mercados se están volviendo obviamente nosotros capaz que vemos los mercados top como lo es Inglaterra es España pero bueno hay muchos otros mercados en Europa o en esa zona que ya están rodando y por ende los mercados se están moviendo también. Yendo a lo que es el fútbol uruguayo bueno algún rumor siempre siempre hay pero nada concreto la verdad hoy como te dije mis aspiraciones son volver a salir y bueno si Dios quiere y sale todo bien que yo estoy con mucha fe va a venir algo lindo para futuro y bueno con respecto a lo que es Racing obviamente es mi casa tuve muchos años en el club muchos momentos y cuando cuando se tenga que dar esa vuelta se va a dar y seguro voy a volver a jugar en Racing no sé si será este mercado si será el año que viene pero bueno voy a volver seguro algún día si me quiero ¿no? Facundo ya para ir redondeando bueno preguntarte dos preguntas en una te hago primero ¿cuál fue el partido que más recordás en tu pasado por Racing que recién lo nombrabas y ¿cómo eran los vestuarios allá en Holanda? ¿con música como acá? ¿qué música sonaba? ¿qué música se escucha? Bueno te respondo la primera bueno te digo un par de partidos bueno el primero obviamente fue mi debut el 7 de febrero del 2016 que fue contra el Tanque con victoria ganamos 2 a 0 con gol de de Jesús Trindade y Leo Tormín y bueno ese partido obviamente que te marca porque bueno son años de perseverancia años de ir detrás de ese sueño y bueno estar ahí es una mezcla la verdad de emociones sensaciones y bueno después ya obviamente caminando en la carrera mi primer gol también fue fue un lindo momento fue contra Boston River el 2017 el 11 de septiembre si no me acuerdo un partido va un partido entre comillas porque bueno fue se jugó en tres veces pero pero bueno pude pude convertir mi primer gol y bueno fue otro paso importante y después te digo uno más que fue un lindo partido en el campeón del siglo que se nos escapa la hora nos empatan dos a dos pero fue fue un partido muy muy vibrante muy lindo porque arrancamos pareciendo muy temprano en el campeón del siglo que parecía que se nos venía la noche y bueno después en el segundo tiempo en cinco minutos con un gol de de Mitchell y un gol del Mosque lo dimos vuelta y bueno lamentablemente no se empatan en la hora pero me quedé con sensaciones muy positivas en el partido y además en un estadio muy lindo yo por ejemplo perdoná yo por ejemplo me quedé con una bronca en ese partido teníamos todo para ganarlo y lastimosamente nos terminaron en el pasado obviamente bronca y enojo y amargura todo pero bueno en frío después fueron sensaciones muy lindas lo que fue el partido en sí exactamente y bueno decime perdón perdón no no que te iba a contar que fue un partido que sufrimos todo a mí me tocó relatarlo nosotros relatamos los partidos de Racing y fue un partido que nos quedamos con ese gusto amargo la verdad que faltó tan poquito y bueno después con respecto a la otra pregunta sí obviamente bueno había días de música y la verdad que no sé definirte el estilo qué es exactamente pero bueno es esa música como pesada como no sé una mezcla de electro ¿eh? como marcha no sé algo ahí va una mezcla pero bueno después lo que era el vestuario en sí era bastante bastante raro porque porque bueno había un grupito que eran tipo belgas y hablaban francés otro grupito que hablaba alemán otro grupito holandés otro grupito inglés y bueno era también como muy difícil también eso fue algo más difícil para aprender el idioma porque si en un vestuario se está todo el día hablando inglés el técnico habla inglés es como que más fácil así que bueno eso es un poco lo que era dentro del vestuario Facu creo que va a ser la última del equipo o por lo menos mía este va para arriba cada vez que hemos entrevistado un jugador o tanto en este programa como en programas anteriores que hemos participado algunos de los que estamos acá me gusta saber me gusta preguntarle con qué jugador de los que han partido cancha sienten que que lo quieren tener siempre en su equipo porque lo destacan o por capaz que te ponga un aprieto porque o en un compromiso pero sentir que admirás o como le pega o como calcea o como ciertas características que decís me lo llevaría si me voy a jugar a Australia me lo llevo a Australia si obviamente no compromete pero pero a veces es difícil nombrar a uno pero bueno te lo voy a nombrar la verdad de los que más me obviamente la verdad tuve por suerte grandes compañeros también líderes muy positivos en algunas etapas pero bueno con el jugador que me quedo por su entrega por su perseverancia hambre de gol le tirabas una bola y él hacía magia a veces es con Nico Sosa que la verdad que que hoy estoy estoy feliz del presente que está viviendo porque lo tiene muy merecido y era alguien que que a mí personalmente yo por dentro en una práctica mismo los partidos obviamente lo admiraba porque la verdad que era una una cosa increíble como luchaba las pelotas yendo arriba bancando ese doble ritmo intratable sorprendente la verdad y después obviamente prontito para mandarla a guardar siempre pero me quedo con lo otro el sacrificio que hacía él por y para el equipo bueno Facu como es característico cada jugador que pasa no deja la pincha no mentira Facu muchas gracias por participar gracias a ustedes la verdad bienvenido sea como le dije al principio una tarde charlar del fútbol así que bueno les digo que las órdenes y muchísimas gracias a ustedes vamos arriba Facundo bueno Facundo muchísimas gracias entonces de corazón felicidades por la noticia de que vas a pasar saludo a tu señora también y bueno muchos éxitos en tu carrera y bueno estamos en contacto y un placer bueno como dije muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes a las órdenes y bueno estaremos viendo a ver que que depara el futuro en breves sumarme si no Facu este bueno el placer y el gusto de haber compartido este rato muy ameno contigo charlando de de fútbol y de algo más también y bueno sumarme al saludo de ese y las felicitaciones por por bueno por esperar familia con tu señora así que bueno este y bueno ojalá que pronto este te tengamos de nuevo en las canchas este si es por aquí en el fútbol uruguayo bienvenido sea y si es como lo que vos querés una salida al exterior sin duda sin duda que nos vas a poner muy contentos así que este mandarte un abrazo y bueno tenés las puertas abiertas desde aquí de Radio El Timbre bueno Hernán muchísimas gracias por por esas buenas vibras y bueno como les dije a las órdenes cuando quieran bienvenidos a hablar de de fútbol siempre muy bien muy bien entonces ahí vamos cerrando no sé si me escuchan muchachos vamos cerrando la nota con si te escuchamos Hernán bien bien agarro la puesta entonces vamos cerrando la nota adelante